Este sistema capitalista, las tareas de reproducción social no son pagadas por los capitalistas, precisamente. Tareas que son imprescindibles en una familia para que el resto de los miembros de la familia también vayan a ir a trabajar. Entonces, es un debate que hace a la esencia de este sistema patriarcal y por eso para nosotras es tan, tan importante. Y América Latina viene muy atrasada en esta cuestión. América Latina viene bastante desfasada incluso de las discusiones que se están dando en otros lugares, por ejemplo, en algunos países de Europa. Argentina particularmente, en Mora tenemos una de las legislaciones más atrasadas de la región. Y yo veía hoy que UNICEF incluso cuestiona el tema de las licencias en Argentina y el tema de las tareas de cuidado en nuestro país. Claramente, la extensión del trabajo precario feroz que hay en nuestro país tiene que ver con esto. A mí misma me pasó siendo monotributista, con lo cual, hasta que no sentí dolores que claramente eran de parto, pero ese mismo día no dejé de trabajar y no veía la hora de volver a hacerlo porque no tenés manera de poder sostenerte. Entonces, creo que es una experiencia que muchas hemos vivido y sabemos qué significa. Y creo que, obviamente, por algunas cifras que voy a dar después, esto se agravó y muchísimo. Entonces, nuestra primera pregunta es cuál es el compromiso. Yo, sobre todo, las fuerzas mayoritarias. Veo que, nuevamente, la mayoría somos mujeres. Nuevamente, como cuando tratamos temas relacionados como el aborto, el derecho al aborto y tantos otros temas que nos interesan, moratoria, jubilatoria, casualmente, la mayoría somos mujeres. Entonces, me gustaría saber de conjunto, las fuerzas mayoritarias, qué compromiso van a hacer para que no pase, como en otros temas que nos interesan muchísimo, no tienen que ver con esto, pero lo pongo como ejemplo por el impacto social, como hipotecado SUA, por ejemplo, que se debate, se discute, se discute y nunca se llega a una situación, a pesar de lo apremiante que es eso para las familias y para muchas mujeres también. La oposición de derecha, junto por el cambio, por ejemplo, está haciendo una gran campaña diciendo que hay que hacer una reforma laboral. Hay una discusión entre lo que ellos llaman halcones y palomas, yo, dulce palomita, no veo ninguno, pero eso ya es una opinión mía, que soy de izquierda, que dicen que tal y discuten si es en 100 horas o en 100 días. ¿Qué pasa con esa reforma laboral, que claramente es de quite de derechos? ¿Cómo se compatibiliza con esto? ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto va a tener un costo para las empresas, queremos que tenga un costo para las empresas y que podamos empezar a discutir todo tipo de protección, incluso los lugares de trabajo, para las mamás que amamantan, que puedan tener un lugar donde dejar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los que promocionan una reforma o contrarreforma laboral de quite de derechos, ¿qué opinan de esto? El ultraderechista Miley y su compañera de fórmula Villarruel votaron en contra de la moratoria jubilatoria que nos perjudica especialmente no poder jubilarnos a las mujeres. Tenemos que ir aclarando, recuerdo al diputado de Loredo contándonos ejemplos de los countries y las mujeres de los countries que se querían jubilar. Lo recuerdo porque todavía me duele en el estómago, pero tenemos que aclarar que hay posiciones. Entonces, esto no es un balance individual a las diputadas, especialmente a las que han llamado a esta discusión, sino que tenemos que aclarar cuál va a ser la discusión y cuál va a ser la agenda, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, porque en un país regido por la vota del FMI tenemos que ser claros y claras cuál es. ¿Por qué no aprovechamos el envión, la movilización que teníamos después del derecho al aborto? ¿Por qué se tardó tanto en llegar a esta agenda? ¿Por qué se tardó tanto en poner este tema? ¿Por qué no podemos discutir seriamente, discutir y avanzar, con la reducción de la jornada laboral a seis horas? La reducción de la jornada laboral a seis horas y el reparto de las horas de trabajo con un salario que alcance, la creación de trabajo genuino, nos tiene a las mujeres como una de las principales interesadas. Imagínense qué más interesada puede estar una mamá que trabaja en una fábrica de la alimentación supuestamente ocho horas, diez o doce, haciendo horas extras, como me cuentan las mamás de Mondelez, que van embarazadas a trabajar. Los vieron ustedes en la Panamericana hace poco. Les hacen cargar cajas, aunque tengan una panza así, golpeando contra las máquinas. Una de las principales multinacionales del país y del mundo. Y trabajan diez o doce horas para hacer unas horas extras y poder sostener a su familia. Son todas discusiones que están relacionadas. Pero aquí la agenda que primó es la agenda del FMI. Por eso pregunto, en este gobierno, con el ajuste que está llevando el gobierno del Frente de Todos adelante, con un presupuesto que lo discutimos hace unos meses y donde el ministerio con menos presupuesto es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Cómo se condice con esto? ¿Cuántos fondos se pueden dedicar a esta discusión? También hay una cifra que es alarmante. Durante el gobierno, juntos por el cambio del gobierno del Frente de Todos, se transfirieron, según denuncia cifra de la CTA, no la izquierda diaria, un estudio de cifra de la CTA, denuncia que se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital, 87.000 millones de dólares. Eso es lo que se les sacó del bolsillo a los trabajadores y se transfirió a los sectores más concentrados del capital. 57.000 millones durante el gobierno del Frente de Todos. Las principales perjudicadas a las mujeres. ¿Cuál es el compromiso con que podamos discutir en esta agenda? El recorte en discapacidad, me había olvidado otro de los temas, la diputada Sile, y lo nombró como un tema relacionado al tema de los cuidados en discapacidad. Uno de los ataques nos ha tenido en la calle, porque es uno de los ataques que sufrimos en el último tiempo. Nosotros, no voy a nombrar todos los proyectos que tenemos presentados, desde mi partido en particular, el PTS, el Frente de Izquierda en general, hemos trabajado mucho este tema, nos interesa particularmente. Por eso queremos centrar en la discusión del debate. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar a las mujeres? Sabemos que nunca nos regalaron nada, ni la jornada de 8 horas fue un regalo. Una jornada que tiene 100 años en la legislación argentina, va a cumplir 100 años. Y tenemos que pelear por la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo.